Noticias del Táchira. Cero cola, cero cola para tomar gasolina y gasoil. Ya tenemos lubricantes de todo tipo en nuestras estaciones. Ahora son estaciones fantasmas. Hemos dejado, y esto sería para los que hacen Twitter, ahora dejamos de recibir diariamente 26 cisternas de combustible y cada cisterna son de 38 mil litros. Cuando multipliquen 38 mil por 26, eso dejamos de recibir diariamente porque eso se iba para Colombia. Se iban 26 gandolas mínimo a Colombia. Se iban más porque las colas eran terribles de 7, 8, 11 cuadras. También ha rendido ahora más la bombona de gas doméstico. ¡Claro! Una bombona aquí cuesta 20 bolívares. En Colombia cuesta 4 mil 20 litros de gasolina. La bombona cuesta en Venezuela 2 bolívares. 20 litros de combustible cuesta en Colombia 14 mil bolívares con maray, con patriota. Ese es el problema. Colombia, ocúpese de su país. Nosotros nos ocupamos de los venezolanos, de las venezolanas, de los colombianos y las colombianas que están aquí. Y no queremos que se vayan. Queremos que sigan aquí. Porque la política de Colombia es terrorífica. Por supuesto, amañada en una oligarquía de presidentes, vicepresidentes, senadores, gobernadores, procuradores, que dan vueltas entre sí. Son familias. Noticias del Táchira.